Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios, alabes Señor. Aleluya. Vemos a estar con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días, las bellas profecías de este oración. Cuando iba a ser el templo, al monte lo contigo, y con palabras vivas señalen los de vos. Y hablemos de los tiempos, cuándo le van pasando, señalen de vos a lo que Cristo es de allá. Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos, que ya se acerque el tiempo que Cristo volverá. Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar. Si alguno está dormido, puede despertar. En Cristo encontraremos familia y fiel consuelo. Si alguno está dormido, ya no hay más que esperar. ¿Por qué, pues, tus pecados a mí no lo dejás? Si el otro ha borrado con tu muerte en la cruz. Él es tu amor, el espíritu es el sol. Él es tu amor, el espíritu es el sol. Él es tu amor, el espíritu es el sol. Él es tu amor, el espíritu es el sol. Dios está perdido en vida, pero todá season. ¡Es tu amor, el espíritu es el sol! Él es tu amor, el espíritu es el sol de los v う y el sol. Él abrazó el sol. y tu sol es salvador infartirán. Cuando los llamados entran a sus seres dialogar, sí que se ha pasado y se ayer en sal. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mí no creyó que mi intención le ve. Trabajemos con el maestro desde la alma y nunca, siempre hablemos de su amor y de bondad. Cuando todos aquí pereza, nuestra obra se entrega y que se ha pasado y se ayer en sal. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mí no creyó que mi intención le ve. Cuando allá se pase lista, ahí llegaremos, Señor. Ahí vamos a ser presentes, aquí estamos. Si tú, amigo, quieres pasar ese día ahí, te invitamos que vengas a Jesucristo en esta noche. Y va a seguir con alabanza 373. Allá quiere estar. ¿Cuántos quieren estar allá? Todos queremos estar allá con el Señor. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! 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 El pesadero ya murió, el pesadero El mal ala, el peregrino, el pesadero Canto por el dolor de la encandera Allá quiero estar, allá quiero estar Verán el salvador con el moral Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesucristo y entonar Si tengo pruebas, cantaré feliz aquí Porque yo sé que voy a ver aquí, mañana Porque siempre con fe voy a cantar Canto por el dolor de la encandera Allá quiero estar, allá quiero estar Verán el salvador con el moral Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesucristo y entonar ¡Gracias!